y agradeciendo a Lalo, a Irma, a Jorge, al señor del sonido que siempre nos hace el honor de estar amenizando, acompañarnos y a todos ustedes por estar aquí, París Bueno, muchas gracias, nos despedimos de todos ustedes dejándolos aquí con un grupazo, así es de que vamos a recibir en estos momentos Bueno, y yo nuevamente les quiero dar las gracias a todos ustedes y les decimos que mañana seguimos a las 10 de la mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche con comida nuevamente, con los puestos y si no han comprado su boleto de la rifa, compren los boletos de la rifa mañana vamos a tener una cartelera pero súper súper especial vamos a tener al grupo Bandidos, vamos a tener La Migra, vamos a tener Talí y Los Galanes vamos a tener a Los Hombres de Negro y vamos a tener a La Luz Roja para que sigan bailando y sigan disfrutando como lo hicieron este día así que mañana los espero nuevamente y nosotros nos vamos a despedir y los vamos a dejar con los pasteles verdes para que ellos cierren el programa y ustedes sigan bailando y sigan disfrutando ellos no se van hasta que ustedes digan ya nos cansamos y espero que no se cansen hasta las 12 de la noche así que muchas gracias directamente desde el Perú con ustedes Los Pasteles Verdes con permiso ¿Dónde están la gente de México señores? la gente de Centroamérica Sudamérica Sudamérica somos sus amigos directamente del Perú Pasteles Verdes y todos nosotros recordarí este tema momento que nos vuelven y hacer día tiempo triste tu oración Y yo sé que quiero en tu modo Como el de tu piel, el de una herida Tanto que nada de su gana Porque ya no estás nada de ti Y yo sé que quiero en tu corazón Virando al cielo, respirando Y así, respirando Y así, respirando Y yo sé que quiero en tu corazón Y así, respirando Y así, respirando Y así, respirando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!